Una oración sobre el servicio. Cuando necesito algo de motivación para servir. Querido Jesús, tú dices que viniste a la tierra para ser un siervo. Que ese sea mi objetivo también. Quizás tú valoras tanto el servicio porque se centra en los demás en vez de en mí mismo. Lo cual es la esencia de la vida cristiana efectiva. Señor Jesús, quiero servir. Por favor transforma mis sencillos actos de servicio en algo profundo y con propósito. Que mi canto se una a un coro de alabanza profunda que ministre a toda una congregación. Que mi diezmo se convierta en un profundo acto de misericordia. Que toque el corazón de la persona necesitada que se beneficia de él. Que mi enseñanza en la escuela dominical se convierta en un momento profundo en el corazón de un niño que repentinamente reconoce su necesidad de salvación. Y que mi simple hecho de visitar a los enfermos se convierta en un momento profundo de aliento. Jesús, te pido por valentía para salir en fe a servir a otros. Confía en que tú transformarás incluso mis actos sencillos en obras significativas para tu reino. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Pues ni aun el hijo del hombre vino para que le sirvan. Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26, 28 Amén.